Sáenz, estamos trabajando para hacer del San Bernardo el hospital referente del NOA INEA. Se realizó la apertura de sobres para las obras que beneficiarán a más de un millón de salteños, además de pacientes de otras provincias y países limítrofes. Históricamente, en la provincia de Salta, nunca hubo una inversión en salud pública como la que hemos llevado adelante de nosotros. Desde mañana ya no será necesario sacar turno para hacerse el test de COVID. Quienes presenten síntomas compatibles podrán concurrir a libre demanda. La construcción del nuevo parque urbano de la capital tiene un avance del 95%. Tendrá anfiteatro con pantalla LED, skate park, caminerías, ciclovías y otros sectores. Inauguraron la muestra Cultura Comparsa y Carnaval II. Se trata de una exposición de trajes típicos y su evolución a lo largo de los años. Güemes, mañana se colectará sangre de todo grupo y factor. El móvil estará en la plaza principal.